La superestrella mundial brasileña Anita, quien interpreta grandes éxitos como Bella Keo, Envolver, Funk Raid y Show Das Poderosas, encabezará la actuación de medio tiempo en el primer partido de la NFL en Sudamérica, donde los Green Bay Packers se enfrentarán a los Philadelphia Eagles en el Corinthians Arena de Sao Paulo el 6 de septiembre. Larissa Demacedo Machado, nominada al Grammy al Mejor Artista Nuevo en 2023, interpretará sus éxitos para que los aficionados celebren el histórico duelo de la semana 1 de la temporada 2024 de la NFL, el primero que se realizará en Sudamérica. Anita, nacida el 30 de marzo de 1993 en Río de Janeiro, alcanzó la fama con su sencillo Show Das Poderosas en 2013, incluido en el álbum Mega e Abusada, el cual la catapultó a nivel mundial. Desde entonces ha recibido múltiples dominaciones y premios en los Grammy latinos. Significa todo para mí poder actuar en Sao Paulo en el primer partido de la NFL en Brasil, donde puedo llevar a los fanáticos de todo el mundo la emoción y la alegría de nuestra increíble cultura. Es un sueño hecho realidad, comentó la cantante a través de un comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!